Así es, así es. Nos enteramos hace muy poquitas horas que Susana Jiménez vuelve a la actuación después de varios años, porque ya en los últimos años no hacía el sketch. En su programa estamos hablando de Susana Jiménez, que vuelve a la actuación gracias a Martín Pirojansky, que está en este momento grabando una nueva serie que se llama Porno y Helado. Va a constar de ocho episodios, de media hora. De hecho, Sofie Morandi viajó a Uruguay, hizo su cuarentena obligatoria y ya está liberada para poder grabar, y llega a la plataforma Amazon y Susana Jiménez va a ser un personaje. Está todo el mundo preguntando, ¿qué va a ser? ¿Un cameo o va a ser un personaje? Por el momento lo que dijeron es que vuelve a la actuación. Ah, no sabemos si va a ser la protagonista. Claro, pero si vuelve a la actuación... No, protagonista no, 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 solamente va a estar en un... Pero si vuelve a la actuación, y no es un cameo, hay que ser un personaje. Así que no sabemos puntualmente qué. La semana que viene, pude hablar ahí con Martín, la semana que viene ella está grabando esta participación. Creo que vamos a tener alguna foto ahí filtrada o de alguien. Así que estamos ahí atentos, queremos ver la Susana normalmente en la actuación, que es muy buena en comedia. ¿Sabemos algo de la película de esta comedia? ¿De qué se trata? No se sabe nada, no se sabe nada, como te decía, son ocho episodios de media hora, pero no sabemos más nada, nada. No hay data, no se sabe por dónde va, nada, nada. Jansky es uno de los protagonistas, es el guionista y también es el director. Bueno, bueno, vamos a estar al tanto de esta gran noticia y nos alegra muchísimo, ¿no? Porque más allá de que no sabíamos si volvió a la conducción y ahora lo hace regresando a la actuación, es un notición, Javi, nos encanta que así sea. Totalmente. Yo me imagino antes de igual el argumento, debe ser un muchacho con algunos fracasos en el amor, que se recluye un poco en su vida personal y me imagino que gusta de el porno y el helado. Bien, yo acá tengo información que dice que se sabe que va a compartir el enco con Sofía Morandi, Eliseo Barrio Nuevo, Nachito Saralegui, Javier Nicholson, Santiago Korovski y Fabio Posca. Porno y el helado contará la historia de Pablo, un hombre inmaduro de 30 años, que junto a su mejor amigo, un perdedor llamado Ramón, y Ceci, una joven estafadora, crean una banda de rock falsa que se apodera por completo de la escena local de la música. El amor que comparten Pablo y Ramón por ver pornografía y comer helado, inspira su primer éxito pop y muy pronto la mentira se sale de control. Bueno, va a estar un poco descontrolado. Va a estar descontrolado, sí, me imagino. Está bueno, está bueno. Me intriga y me atrae mucho verlo, no sé si... Ya lo sabía, así que me viene bárbaro para contarlo. No sé si la gente lo conoce mucho, pero Nachito Saralegui es un youtuber que es extraordinario, un instagramer que tiene un contenido de humor muy particular para algunos, porque es un humor medio desopilante, pero es muy bueno. Y verlo, creo que es la primera incursión, no sé si Javi me corrige, en cine me parece muy interesante. Sí, me parece que sí es la primera incursión, sí, 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 lo es. Pero es... es serie, es serie. Perdón, en serio. Es serie, ojo que es serie, no es cine. Es verdad, es verdad. Ocho capítulos dijimos. Javi, y qué...